Vamos a los 60 por uno, desconfiando. ¿Por qué te quiero demasiado? No puedes ver lo que vengas a tu autor. Nunca me escuchas ni no me creas. Nena, ¿de qué parar? Siempre desconfiando. Siempre desconfiando si la vida es un infierno. Y siempre estás desconfiando. Si solo una amiga fuera, besas de hola y adiós. Quiero que aún en mi desconfiarías. Mírate, ya estás otra vez. Y siempre otro te digas. Pero, nena, no ves que no te quiero. No te quiero. Nena, ¿de qué vas? Siempre desconfiando. Si la vida es un infierno. Si siempre estás desconfiando. Oh, escúchame y no llores. Y no desconfíes jamás. No apaguemos la llama de nuestro amor. Pues sabes que nunca te fallaré. No, no. Yeah, yeah. No vamos atrás. No puedo terminar. Porque te quiero demasiado. Es que no puedes ver. Lo que estás haciendo. Nunca me escuchas y no me crees. Nunca me escuchas y no me crees. Nunca me escuchas y no me crees.